San Pedro Alcántara acogerá este domingo día 25 a las 9 de la mañana el 17º Duarlón, Ciudad de Marbella. Un evento que ha sido presentado por el concejal de deportes Javier Mérida, el representante del club de Triarlón, Marbella, Juan Antonio Mendaña y el director del Hotel Los Monteros, Fernando Alfar. Mérida ha asegurado que es un orgullo apoyar una prueba con tanta solera en el circuito andaluz como esta y todos nos congratulamos de que siga atrayendo a tantos participantes como siempre. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Estamos en la presentación de la 18ª edición del Duarlón, Ciudad de Marbella. Tengo el gusto de compartir esta rueda de prensa a mi derecha con Juan Antonio Mendaña del club Triarlón Los Monteros, Marbella, Fernando Alfar, director del Hotel Los Monteros y decir que desde la Delegación de Deportes es un orgullo apoyar estas pruebas que tienen tanta solera en el circuito andaluz y que tienen tantísima participación. Desde la Delegación de Deportes no nos quedará más que congratularnos en estos eventos y que se vayan alargando en el tiempo y disfrutar de ellos y esperemos que llenemos las inscripciones otra vez como es normal, llenar las inscripciones en este Duarlón y además que haya mucho ambiente aquí en la zona de Nueva Alcántara, que será un espectáculo para todos. Mendaña, por su parte, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y del Hotel Los Monteros como patrocinador y ha precisado que este año la competición congregará a casi 300 participantes. La prueba de adultos comenzará a las 9 de la mañana con toda la categoría e incluirá 5 kilómetros a pie, 20 kilómetros a bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. La de menores dará comienzo a las 2 y media y se incluirá en el circuito andaluz de Duarlón. La entrega de premio está prevista sobre las 15 horas. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Javi, esta es la decimoctava edición de este Duarlón Ciudad de Marbella. Este año tenemos la peculiaridad de que tenemos un patrocinador nuevo en el club. Tenemos el Hotel Los Monteros que ha confiado este año en el Club Triatlón Marbella y en la trayectoria que tiene y es patrocinador nuestro, pero no solo se ha quedado ahí sino que también nos va a apoyar en esta decimoctava edición dando nombre a la prueba. Hotel Los Monteros Duarlón Marbella en esta edición del 2018. Se lo queremos agradecer a Fernando. Para nosotros la prueba es una prueba que ya forma parte de nuestro calendario habitual dentro del club en la que van a participar prácticamente todos los miembros del club, tanto de mayores como de menores, ya que tenemos las dos competiciones. Así, por ponerlo un poco más sobre la mesa, vamos a dividir las dos competiciones en mayores y menores. Los mayores empiezan a las 9 de la mañana, en la que están todas las categorías, desde cadete hasta veteranos 3. En esta modalidad los mayores van a participar en la modalidad conocida como sprint, que son cinco kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta y luego nuevamente dos kilómetros y medio a pie. Todo este recorrido se realiza aquí en la zona de Nueva Alcántara, paseo marítimo, zona de la variedante sur de San Pedro y el paseo marítimo de San Pedro donde se viene haciendo habitualmente la carrera. Es una carrera muy atractiva para todos los participantes, ya que estamos a principio de temporada, es muy llana, es un circuito que es muy agradable de hacerlo, tiene público prácticamente en todas las partes del circuito. Para el público es muy fácil seguir la prueba, estás viendo el área de transición, te desplazas 100 metros y estás viendo la bicicleta, te desplazas 50 metros y estás viendo pasar a los corredores. La verdad es que es una prueba que es muy atractiva de ver para el público y muy chula. Prueba de ello es que habitualmente cerramos las inscripciones con las 350 plazas que podemos tener en el Duatlón. Este año hemos tenido el pequeño inconveniente de que se tuvo que aplazar dentro del calendario federativo la prueba de Úbeda, que estaba prevista hacerla a finales del mes de enero. Se aplazó por motivos climatológicos, cuando han caído las nevadas en toda España, les cayó una nevada brutal y tuvieron que cancelar la prueba. Y la han puesto el día 25, no la han puesto este domingo, y eso nos ha restado algo de participación. No obstante, vamos a estar por encima de los 250 participantes en la carrera de mayores y en la carrera de menores, que la tendremos a partir de las 12 y media de la mañana. Este año, como novedad, tenemos la participación de cadetes, para aquellos cadetes que son de primer año, que acaban de llegar, que no se tengan que enfrentar a una distancia sprint esos 20 kilómetros, correr con 300 participantes, que no están ellos muy acostumbrados. Este año hemos puesto la categoría cadete, que van a hacer 2.500 metros corriendo 10 kilómetros de bicicleta y 1.250 metros de carrera. A continuación, ya pasaremos a las categorías tradicionales, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines, teniendo previsto terminar en torno a las 2 y media de la tarde y la entrega de trofeos a las 3 de la tarde de esa prueba. La prueba de menores, como viene siendo habitual en esta prueba, pertenece al circuito andaluz, en la que van a venir, pues ya tenemos, creo que si no recuerdo mal, quedaban 10 plazas de las 250 que se ponen como máximo. Vienen dualletas de toda Andalucía, tenemos clubes de Huelva, de Jaén, de Almería, prácticamente de, bueno, prácticamente no, de toda Andalucía tenemos chicos que van a venir a participar en esta prueba. Desde el Club Triadlo en Marbella y desde los Monteros queremos agradecer, pues tanto a los colaboradores que tenemos, por supuesto al hotel, que le voy a pasar a Fernando ahora la palabra para que un poco, pues, nosotros le queremos agradecer esa confianza que ha tenido con el club, con un club que llevamos ya 12 años trabajando en Marbella, que una entidad como es Los Monteros, pues haya confiado en nosotros y apueste por nosotros en este tipo de actividades. Fernando. Bueno, el agradecimiento es mutuo para el Hotel Los Monteros. El Hotel Los Monteros es Marbella y Marbella también es el Hotel Los Monteros de alguna manera. Para nosotros es un orgullo y es un honor el que nos hayan permitido poner nombre al Club Triadlo, Los Monteros Marbella. Eso simplemente ya es un honor para nosotros. Y también es un orgullo y estamos muy agradecidos que se nos deje participar y apoyar el deporte en Marbella para los marbellis y para todos aquellos que vengan a participar y que de alguna manera el Hotel Los Monteros pueda cumplir su compromiso con la ciudad en la que se sitúa, con Marbella, y devolver de alguna manera lo mucho que ha dado Marbella al Hotel Los Monteros. Entonces, para nosotros es, como digo, un gran honor y también estamos muy agradecidos que nos dejéis participar en estas actividades deportivas que tan importantes son para nuestra ciudad y sobre todo para nuestros vecinos, para la gente de Marbella y para los chavales también y promocionar el deporte. Con lo cual estamos encantados de poder participar. Seguiremos apoyando el deporte. Aprovecho también para decir que hemos recuperado la parte deportiva del Hotel Los Monteros. Estamos cerca a reinaugurar ese gran club de tenis y pádel que ha estado unos años cerrados, que acabamos de recuperar, que estamos iniciando las obras y en pocos meses podremos reestrenerlo. Con lo cual también esa parte deportiva del Hotel Los Monteros dentro del hotel se está recuperando y nuestro compromiso es firme y va a ser continuo apoyando el deporte en Marbella en todos aquellos sitios que nosotros podamos. Muchas gracias. Para acabar, por parte del Ayuntamiento, agradecer al Triatlón Marbella la trayectoria que lleva durante tantos años, tantos éxitos cosechados y sobre todo a los sponsors, a los Monteros, al Hotel Los Monteros y hacer un llamamiento a las demás empresas locales para que se involucren y apuesten por el deporte local, que es una garantía y una apuesta segura. Sin más, si tenéis alguna pregunta más. A ver, este circuito se caracteriza fundamentalmente porque no tiene una dificultad física importante en cuanto a que haya que superar grandes desniveles o haya rampas complicadas y demás. Sin embargo, es un circuito urbano, obviamente, porque lo tenemos aquí en esta zona de Paseo Marítimo, Nueva Alcántara y demás. Es una zona tremendamente técnica. La gente piensa que es una prueba, bueno, que como llana no hay mucho problema, pero es un circuito, sobre todo el de ciclismo, que yo creo que es el determinante dentro de lo que puede ser el desarrollo de la prueba. Es tremendamente técnico porque tú piensas que vamos a tener 350 triatletas, en este caso, 2 atletas, perdón, en un circuito de 5 kilómetros al que le van a tener que dar 4 vueltas, con lo cual vamos a tener en 5 kilómetros 350 participantes, que van a llegar… Tenemos tres puntos de giro de 180 grados que hacen que pasen de velocidades de 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, a prácticamente 5 kilómetros por hora, arrancadas constantes, se van rompiendo los grupos. Para cualquiera que haga bici sabe que ese tipo de carreras que no te permite llevar un ritmo constante son las que hacen que sean unas pruebas muy, muy complicadas de controlar y de desarrollar eso, el ciclismo y luego, obviamente, el tema de carrera, tal y como se está corriendo en los duallones, en los triatlones ahora mismo, los primeros 5.000 se van a correr, yo creo que muy, 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 muy cerquita, muy cerca de los…, o sea, muy cerquita de los 15 minutos, en torno a 3 minutos el kilómetro, van a estar los primeros clasificados y aquel que no esté corriendo entre 3 minutos, entre 3 y 3.10, yo creo que el tren se le ha ido, sí, el circuito es muy rápido, muy rápido. ¿Corre? No para todos.